Para mantener la salud de un medio ambiente, como por ejemplo, un arrecife de coral o un bosque de alga marina, tierras rocosas o arenosas, hay que mantener un equilibrio. La naturaleza y todas las criaturas deben mantener un equilibrio para sobrevivir. La diversidad significa variedad, que quiere decir diferencias en forma, tamaño, habilidades y colores. La diversidad en la naturaleza ayuda a proteger el equilibrio que es necesario en el mundo. En el reino de los animales, los animales dependen de las características que les distinguen para sobrevivir. Algunos animales son rápidos. Otros son lentos. Algunos son largos. Y otros son cortos. Uno puede ser morado. Y otro verde. ¿Puedes pensar en algo que te distingue? Esto es la diversidad. Los peces no dicen entre ellos, Uh, tú eres demasiado peludo. O tú eres demasiado despeluznante. Ellos no dicen, Tú eres demasiado crujiente. O tú eres demasiado blandito. A los peces no les importa el color de la piel. Naranja o rojo. Morado o azul. Blanco o negro. Plateado o dorado. Peces de cada color viven en nuestros océanos. Muchos animales tienen características únicas para camuflarse con su medio ambiente, que utilizan para protegerse. Los cefalópodos pueden comunicarse con su piel y cambiar la textura y el color miles de veces todos los días. ¿Sabías que los peces payasos son hombres cuando nacen? Y mientras crecen, pueden cambiarse a mujeres. El pez más grande en su familia es una mujer. La matriarca de la anémona. Los lábridos son un grupo de peces donde los peces femeninos pueden cambiar a ser un pez masculino. Las mujeres pueden cambiarse a hombres. A los animales marinos no les importa lo que nosotros pensamos. Ellos hacen lo que deben hacer para vivir. Hay interdependencia entre todos los animales en el océano. Ellos se necesitan unos a los otros para sobrevivir. Vamos a bucear en nuestras imaginaciones y aprender a aceptar el uno al otro. No importa nuestro color ni nuestro estilo. Como los animales marinos, nosotros necesitamos respetarnos el uno al otro y nuestra diversidad. Vamos a estar en nuestro estado. Vamos a ir. Gracias por ver el video.